Son adictivas ¿Es verdad o no es verdad? Provena de chocolate, gracias De nada Provena de chocolate Siempre chocolate, siempre chocolate Recuerdo que cuando vine, ¿sabes cuánto estaban? ¿Cuánto? Dos con cincuenta Dos con cincuenta ¿A quién votaste? Yo no voto ¿Ves? Ahí está el problema ¿Vos les aumentaron? Yo te debía setenta y cinco centavos Yo sí me acuerdo Quedátelos ¿Querés otra? Jajajaja